NOLANO Se hacía llamar el Nolano, por haber nacido en Nola en 1548, una localidad próxima a Nápoles. Pero ninguna ciudad ni ningún país lograron contener a quien fue uno de los espíritus más inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. A los 15 años, Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó encauzar su exaltada religiosidad ingresando en un convento de la Orden de los Dominicos. Pero muy pronto, empezó a causar revuelo por su carácter indomable y sus actos de desafío a la autoridad. Por ejemplo, quitó de su cerda los cuadros de vírgenes y santos y dejó tan solo un crucifijo en la pared. Y en otra ocasión, le dijo a un novicio que no leyera un poema de votos sobre la Virgen. Bruno fue denunciado a la Inquisición. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencias y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su licenciatura como lector de teología en un convento napolitano. Giordano se interesó por la literatura científica de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. De este modo, fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas que ponían en cuestión la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos. Y no solo eso, sino que llegó a sostener que vivimos en un universo infinito repleto de mundos, donde podrían existir seres semejantes a nosotros que rindieran culto a su propio Dios. Bruno tenía también una concepción materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven con incursos. No había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la Eucaristía católica era, a sus ojos, una falsedad. Como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de orden sobre estos temas, sucedió lo que tenía que suceder. En 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de enfrentarse a tan poderosa institución, decidió huir de Nápoles. Más tarde, tras pasar un tiempo en Ginebra, Lyon y Toulouse, en 1581 llegó a París. Su fama le precedía y enseguida fue aceptado en grupos influyentes. El propio rey Enrique III se sintió atraído por sus disertaciones. Se trasladó a Londres, donde se alojó en la casa del embajador francés, y fue presentado a la reina Isabel I. Años más tarde, mientras se hallaba en Frankfurt, Bruno recibió una carta de un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, quien mostraba un gran interés por sus obras, y le invitó a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. Sus amigos advirtieron a Bruno de los riesgos de volver a Italia, pero él aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. En mayo de 1592, Bruno decidió volver a Frankfurt, pero Mocenigo insistió en que se quedara, y Bruno pospuso su viaje para el día siguiente. Al amanecer, Mocenigo entró en la habitación de Bruno con algunos condoleros, que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente, llegó un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y libros. En el juicio, Mocenigo le acusó de burlarse de sacerdotes, freiles y hasta del mismo Cristo. Giordano defendió el pensamiento libre y tras el juicio fue entregado a la Inquisición romana. Tras pasar siete años en la temida mazmorra de la Inquisición, el 17 de febrero de 1600 fue ejecutado en la hoguera. Sus cenizas fueron arrojadas al río Tíber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!